Hoy te traigo fotos de decoración de baños modernos y muchas ideas en tendencia para que te inspires, para que puedas transformar tu baño en un espacio más moderno y elegante. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Arrancamos ya con uno de los elementos que dará un look más moderno a tu baño y son las mamparas transparentes. Las vemos de diseño ligero con perfilería negra, también paneles fijos con perfil negro y si quieres que la mampara de tu baño se convierta en el foco de atención opta por perfiles llamativos como los cuarterones, ya sea en blanco o en negro. En baños modernos también tabiques de cristal en acabado ahumado. Los revestimientos de pared con relieve son una tendencia actual y muy natural. Se llevan los revestimientos en gran formato. Seguimos viendo el hidráulico. Los de forma hexagonal. Muy en tendencia los de imitación madera. Y los porcelánicos que imitan distintos tipos de mármol. Esto es lo que más estamos viendo, ¿verdad? En baños modernos también vemos mucho el microcemento. Y como no, también puedes aplicar papel pintado para dar un toque más moderno a tu baño. En cuanto a materiales, uno de los más deseados sin duda vuelve a ser el mármol. La madera se impone no solo en muebles de baño, sino también en suelos. Por destacar, el roble. Los muebles que se llevan son tanto diseños de formas redondeadas como modelos de líneas rectas o depuradas. Como estos de aquí, en líneas rectas con un diseño sencillo. Los muebles suspendidos. Esto es ideal, en especial en baños pequeños. Líneas rectas combinadas con algún elemento curvo o piezas redondeadas. Muebles sin tiradores. Mobiliario sin zócalo. Y un mueble renovado. A veces basta con usar pintura y cambiar los tiradores para actualizar los muebles y que el baño tenga un aspecto más moderno. Esta encimera así, suspendida, da un toque muy moderno. Lavamanos de diseño como estos. También vemos lavamanos integrado a la encimera, como este de aquí. Y baños modernos con la zona del lavabo enmarcada. Y a falta de una, pues vemos dos zonas de lavabo. Esto hace que un baño compartido, pues sea muchísimo más práctico y también le da un toque más moderno al baño. Una tendencia que se aplica al diseño de baños modernos es la de integrar el vestidor con el baño en sí. El inodoro en cabina, delimitado o separado. Y fíjate en el toque moderno que dan los inodoros suspendidos con cisterna empotrada. Las bañeras exentas que a mí me encantan. Encuentro que le dan un toque súper atractivo a cualquier baño. La verdad, no sé lo práctico que serán, pero ya ves cómo destacan y se roban el protagonismo a cualquier otro elemento del baño. Mira esta con grifería mural, muy en tendencia también. Y bueno, ya vamos con los colores para baños modernos. Que no falte el eterno blanco. El dúo blanco y madera, por supuesto, también se sigue llevando. Los tonos tierra triunfan en decoración de interiores, eso ya lo sabemos. Y también en baños. Vemos baños modernos en crema, en uno de los colores favoritísimos, sin duda, que es el gris. Y sin olvidarnos de los toques en color negro, que aportan tanta elegancia. En grifería, lo que más se lleva es grifería en negro o en dorado. También la grifería XXL. La grifería empotrada. La grifería mural. Como ves, se siguen viendo los detalles cromados. Y si quieres darle un toque moderno a tu baño, pon un espejo grande. Eso sí, con perfilería mínima o directamente sin perfilería. Siempre digo que los espejos son más que un objeto decorativo. Y es así. Porque amplían, dan profundidad. Y como vemos, llaman muchísimo la atención. En cuanto a la iluminación, se llevan las bombillas a vista, las lámparas suspendidas. Retroiluminación en los espejos. Y los apliques. Y no nos olvidemos de los detalles. Nuestro baño lucirá mucho mejor si añadimos algunos elementos decorativos, como pueden ser cuadros, láminas, fotos. Las plantas. Flores. Las velas. Alfombras. Dar un toque de calidez con la fibra natural. Que no falten unas toallas bonitas. Las cestas, que son súper prácticas. Y no me arrollo más, porque este vídeo se alargaría muchísimo. Así que lo dejamos hasta aquí. Si tienes alguna idea más en decoración de baños modernos, te invito a que comentes. Así vamos aprendiendo entre todos. A mí me acaba de venir a la mente el terrazo, que sin duda es una tendencia al alza en decoración de interiores. Mil gracias por dedicar unos minutos de tu vida a pasarte por aquí. Que ya sabemos que vamos todos muy ajetreados. Te mando un súper abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!